Un sábado en la noche también fue carnava Estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz Salió con un revolver porque me iba a matar Y yo todo asustado solo pude gritar No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval Bello Pacheco, este año matamos un poco de bollitos en derrotia juvenil Recuerdo el tiempo de antes cuando se hacían las fiestas Amanecían borrachos por todas las casetas Hoy ciertos capuchos me han dañado el carnaval Se ponen las caretas para poder atracar No, 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 no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no, no me mates No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, 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 no me mates, mire, mire señor matón No me mates, cójase mi finca, cójase el canao Llévese mi casa, llévese lo que quieras Cójase mi suegra, hasta mi mujer Pero déjeme, pero déjeme gozar mi carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval Caramba, hay problema con estos nadones, ¿no? Cogen a uno las media Sin quitarle los zapatos No, 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 no Gracias.